muy buenos días mucha menos gente que la vez pasada por supuesto un poco decepcionados pero vamos a ver cómo se pone en la entrada bienvenidos señoras y señores gracias gracias todo esto estaba lleno la vez pasada un manchoncito que pues obviamente nada tiene que ver con la semana pasada la semana anterior se descolgaron unos cuantos se descolgaron unos cuantos de guadalajara señoras y señores aficionados al fútbol americano sean ustedes bienvenidos a la catedral del fútbol americano ándele ándele ahí vean la entrada a ver si va mejorando por la primera por el centro espinoza llegando hasta la 46 primer primer 10 para pumas entre una tercera oportunidad importante no es corto down despeje despeje vamos a ver vamos a ver si hay regreso a la yarda 20 bien que buen contacto así se juega el fútbol americano no es corto mi trabajo vámonos tres y fuera patada bloqueada sí señor y esa pelota se puede regresar y esto es touchdown touchdown del equipo de los pumas pero pero hay silbatazos rodrigo soto de equipos especiales fue el autor de el touchdown hubo un pañuelo en el terreno de juego inadvertido es válida la anotación y entonces viene el punto extra brandon cervantes lo hace bueno 7-0 señoras y señores en este momento guadalajara 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 pues han pasado 7 minutos y no mejora mucho la tribu ahí están señores señores félix ribera yarda 20 esteban espinoza por fuera tiene 5 oh que buen contacto pero lo logró 5 yardas félix félix entregándose la hoia rodrigo pérez ribera así que ya cerca de medio campo los universitarios ándale y el pase está solo a la yarda 1 cayó a la yarda 5 el receptor viene por tierra esteban en la primera señoras y señores número 11 dándole otros seis puntos a los universitarios nada absolutamente nada así que ya con una ventaja de 14-0 félix rivera la opción se puede escapar llegando hasta la yarda 30 sí señor primero y 10 vamos a ver cómo la resuelven tercera oportunidad y 4 van con el propio félix buen corte va a estar cerca pero me parece que no va a llegar no va a llegar es cuarto down cuarta y una cuarta y una por el centro esteban espinoza el segundo de esteban y ya van a ir 21 0 estamos iniciando apenas el segundo cuarto el grano del encuentro un patadón que viene justo aquí al centro yarda 12 y se va a atrever a sacarla a la 10 a la 15 y a la 20 buen regreso buenos movimientos vaya buen avance restan 12 minutos sorpresa sorpresa para nadie excelente excelente posición de campo tendrá pumas diarda 26 ya van 21 0 esto huele a paliza es tercera oportunidad diez por avanzar vámonos vámonos pase completo primero el gol sí señor a mover las cadenas jugada importantísima tercer down perdieron una en la anterior seis por avanzar seis por anotar ahí va félix por el lado derecho tronc down sí señor número 12 de manera personal se lleva esas seis yardas otro más el cuarto el cuarto de este partido y apenas estamos en el segundo cuarto entra andrea martínez número 49 pateadora la patada es la patada es la patada es bueno apenitas pero bueno se estrena con puntos andrea andrea puma vamos a ver si les interesa a los pumas seguir incrementando el marcador van a ir por tierra se puede escapar este chaparro pero en la primera no está así que fue castigo contra borregos vale el touchdown la patada de andrea martínez es buena 35 0 guarda 38 4 minutos 0 puntos en el marcador para los borregos el pase bonito interceptado juguito juguito número 4 pero la agarró afuera así que es segundo 10 pase bloqueado juguito casi se la lleva otra vez vamos a ver están avanzando bien va por aire viene al hombre solito oh se le cayó de las manos señoras y señores un poco largo un poco largo pero ahí lo tenía Luis Mario Medrano patada de despeje ya no quisieron arriesgar con cuarta y cuatro guarda uno ahí nos van a dejar un minuto dieciséis así que se repite la patada van por tierra sorprende Juan Carlos Ibarra viene el primer y 10 el veteranazo el halcón sí señor les dieron otro chance pumas pumas lo aprovecha tristeza en la tribuna de Guadalajara alegría en la tribuna de los universitarios es como no 35-0 así que después de esa jugada sorpresa están dentro de la yarda 20 tienen 54 segundos pase touchdown ahora si no se le va hay un pañuelo pero seguramente va a ser contra borregos esto ya es una paliza si les mete 40 en una mitad imagínense la segunda ahí está Andrea Martínez va por el tercero de la tarde la patada esta si le sale mejor sí señoras y señores 42 42 0 en la primera mitad señoras y señores vámonos al medio tiempo patrocinado por Casillero 44 primero y gol yarda 7 8 propio coreback Pablo Vadillo hasta la yarda 4 segundo down y 4 por avanzar para natar vámonos por el centro balón suelto la recupera la Pablo pero ahí queda en la yarda 1 queda en la yarda 1 ruido ruido vean nada más cuánto falta absolutamente menos de media yarda y el scoreback va a llegar o no va a llegar que dicen no llegó no llegó vamos a ver la repetición que analicen la repetición es tercer down 8 por avanzar están en propia yarda 2 vamos a ver qué juegan el equipo de los Pumas motion despacio oh pase largo completo no puede ser primero y diez largo reclaman interferencia no la hay ya están en la yarda 46 félix va a ser pase tiene al hombre absolutamente solo touchdown rodrigo blanco número 81 6 más esto está a punto de llegar a los 50 señoras y señores van por 2 espionosa touchdown 50 inmisericordios los Pumas pues un marcador sorpresivo es bien del equipo de los Pumas que se recuperan de una semana muy muy difícil y vean nada más con qué ímpeto están jugando 49 0 oh la bloquean sí señor y va a tener buena posición de campo el equipo de los Pumas aquí está el número 29 responsable tercera oportunidad y tres ahí está el cruzadito touchdown touchdown y rompen el cero Ángel Rodríguez Ochoa 6 puntos para los borregos 6 puntos para los borregos ahí está el joven novena novato engaño con él halcón 7 cuadra importante para el novato tercera oportunidad y 5 5 están en la yarda 15 necesitan la 20 pasecito acá al halcón no necesita la yarda 20 lo sacan en la 19 third down y 2 bueno se lo van a jugar en tercera y cuarta pase completo hasta la 15 primero y 10 necesitan la 5 para el primero y gol es tercera oportunidad están en la 15 vamos a ver con qué nos sorprende Pablo Vadillo come back pase un completo casi se la lleva Parillone casi se la lleva cuarto down castigo retraso de juego 20 por avanzar 15 por avanzar un completo bien defendido número 4 de los Pumas perfecta cobertura Hugo Daniel Campos no sacan puntos se acabó señoras y señores 49-7 marcador final a mi papá 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 hástir una semana difícil difícil sin duda para el Pumas EU por estos cambios por la derrota el año de la en el pasado pero esto que significa para ustedes definitivamente fue una semana muy difícil para todos representamos a la máxima casa de estudios al equipo más importante del país sabemos que debemos reaccionar rápido la competencia este nivel no te puedes relajar ni puedes dar por hecho nada es de una alta exigencia y preparamos el mejor juego que podemos preparar afortunadamente si de un gran resultado el objetivo era salir con la cara en alto a diferencia de la semana pasada era salir orgullosos y con la cara en alto y ver a nuestras familias y a nuestra afición a los ojos y contentos no es suficiente no es suficiente drive por drive buscar más puntos juego por juego y seguir trabajando siempre hay algo en que mejorar esta victoria significa mucho pero realmente nos vemos motivados por el duelo que vivimos de las semanas pasadas seguimos motivados seguimos trabajando bastante fuerte creenme que desde el día de mañana vamos a prepararnos para el siguiente partido sabemos que la máxima casa de estudios se merece trofeos se merece juegos ganados no se merece resultados como los de la semana pasada se merece este tipo de resultados y nada no invitarlos obviamente a que crean en el equipo a que confíen en nosotros la temporada es muy larga entendemos en dónde estamos parados entendemos el color de nuestros de nuestros jerseys entendemos el escudo que tenemos en nuestros pechos y sabemos que tanto pueden estar apoyándonos como nos pueden estar exigiendo y pues nada lo único que nos queda es seguir trabajando y dar este tipo de resultados semana con semana